el J2 del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el G2 del Ejército, el A2 de la Fuerza Aérea, el M2 de la Marina y la propia Dirección Nacional de Control de Drogas. Todos esos organismos pasarían directamente al control del DNI. Todo. Entonces, ¿qué sería dirigido lógicamente por un civil? Hay que decir que por primera vez en la historia el DNI lo dirige un civil actualmente, el doctor Luis Soto, un abogado. Siempre ha sido un militar activo o retirado, pero militar al fin. Entonces, ustedes saben que aquí se han cometido muchas injusticias y todavía hay mucho cierto temor cuando se habla de organización de seguridad, porque a cualquiera le ama un... El consultor jurídico empezó la comisión que fue al Congreso a depositar este proyecto de ley que yo creo que es muy importante. Y ojalá el Congreso, ojalá el Congreso lo apruebe tal como está concebido, porque este país hay que irlo institucionalizando cada día más, democratizando cada día más y haciendo que los organismos de seguridad no se conviertan, no se conviertan en entes represivos y persecutores de la persona. Yo creo que es una buena labor esa. Bueno, le decía al principio que se está contemplando, y lo dice el Ministro de Salud Pública, una tercera dosis. El gobierno contrató solamente de China cinco millones más de vacunas Sinovac y ya en los próximos días llegarán vacunas de la farmacéutica Pfizer y AstraZeneca. De modo que aquí va a haber vacunas. Ya se calcula que el país tiene contratado, o sea, o mejor dicho, no contratado, sino a mano, vamos a decir a mano, alrededor de 11 millones de vacunas. Va a ser uno de los países con mayor índice de vacunados. Hay preocupación porque ciertamente hay muchas violaciones, mucha gente que le ha cogido con hacer lo que le venga en gana en este país. Señores, en esta semana se cumplió el segundo aniversario de la estafa de los MUNED. Yo desde un principio, quizás mucha gente, yo he dicho siempre que hay muchas verdades que parece que no se pueden decir, pero dije que eso iba para largo. Que eso iba para largo. Lo dije desde un principio. El Estado no muestra en estos tipos de casos, con sus instituciones, por una serie de razones que no van al caso ahora. No muestra mucha preocupación, aunque ustedes escuchen que digan, por una serie de razones. Porque ellos dicen que los bancos comerciales son los que están para usted llevar su dinero. Los bancos autorizados por la ley monetaria y la ley bancaria. Que si una persona, porque los MUNED no son bancos, ni debieron nunca, ni debió aceptarse. Y es una responsabilidad, sí, de los diferentes gobiernos que aceptaron eso y aceptaron eso como un hecho consumado. Y aquí, muchísimas instituciones y muchísimas entidades cogen dinero de la gente. Y por eso usted ha visto muchas estafas que se han dado y dejan a la pobre gente y después nadie saca la cara por ellos. Nadie, y lo vean, lo sueltan en banda. Lo sueltan en banda. El caso de los MUNED, nadie sabe dónde viven esa gente, ni nadie, nadie. Una cosa es realmente penosa. La cantidad de gente que incluso tenían esos centavos, muchos tenían millones, muchos millones. Pero muchos, como una persona que me llamaba aquí, que tenía como 800 mil pesos y dice que los intereses eran para comprar su medicina de diabetes y cosas. La gente se fueron engañada. Que eso se dice que reciben mi dinerito de la pensión. Claro, sí, de la pensión. Y todo lo perdieron. Todo lo perdieron. Y no hay nadie que saque la cabeza por esa gente. Y esa gente enfermándose. Esa gente en un estado de incertidumbre. Los pobres. Tú sabes lo que es que tú, como me dijo una persona que yo fui y visité por allá, por la José Ferrer. Y me dio, miro más, todo nuestro ahorro, todo se fue ahí. No.